Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Que me mueve, que me mueve Que me mueve, que me mueve Que me mira y me desnuda Una fiela inquieta que me da mil vueltas Y me hace sentar, pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Oremos con humildad a Dios nuestro Padre por esos esposos Que ante el altar fundirán su vida Con el sacramento del matrimonio Y van a participar del cuerpo y de la sangre Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y en la penumbra misterioso Cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Una fiela inquieta que me da mil vueltas Para que vivan siempre unidos Y tranquila, que es lo más importante Gracias a Dios todo salió bien Juan, aceptas por esposa a Norma Elizondo Y prometes serle fiel Amarla y respetarla En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza En la tristeza y en la alegría Hasta que la muerte lo separe Claro que sí, padre, eso no se pregunta Acepto Y tú, Norma Aceptas por esposo a Juan Reyes Prometiendo serle fiel Amarlo y respetarlo En la salud y la enfermedad La opulencia y la pobreza En la tristeza y la alegría Hasta que la muerte lo separe Sí, padre Acepto Los declaro marido y mujer Lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Puede besar a la novia Yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace sentida Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Que me mira y me desnuda No lo que no duerme Hay sí, madre